hola que tal como están bueno hago este video este pequeño video para indicarles recuerdan que estaba prácticamente ausente un poco en youtube ahora este domingo nuevo video en el canal y ya no paramos vamos a continuar como regularmente lo solíamos hacer por semana va a haber un video de trompeta y también les informo que voy a compartir un video videos también sobre lectura musical recuerdan que en el video anterior les había preguntado bueno hay mucha gente que me ha escrito a youtube en el mismo video y hay otros que mediante facebook la página de facebook me han enviado mensajes y me han dicho que bueno si es necesario que ellos quieren bueno ustedes lo están pidiendo entonces va a ser también un motivo para estar subiendo este tipo de videos este domingo volvemos a youtube regularmente como anteriormente lo estábamos haciendo bueno quería decirles también que en mi página de facebook en la página voy a subir algunos pequeños videos que no van a estar en youtube van a ser más videos este de momento videos de mi vida personal perdón obvio que bueno voy a poner videos personales cuando viajo un pequeño video cuando estoy tocando mis presentaciones un pequeño fragmento para compartir un poco con ustedes eso va a estar en mi página de facebook si no lo tienen lo voy a dejar aquí en la descripción suscríbanse entren a la página de facebook denle me gusta compartan con sus amigos también para que podamos ser más y bueno suscríbanse también a este canal de youtube vamos a cambiar muchas cosas más adelante nueva portada nueva introducción etcétera solamente eso nos vemos este domingo chao